Hola, soy Schneider Hernández Quintero, vivo en la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques y la ciudad bonita de Colombia. Tengo 33 años, soy técnico en mantenimiento de hardware de computadores, técnico en diseño gráfico y webmaster, técnico en herramientas administrativas y operativas de computadores y otros estudios como inglés y serigrafía. Soy el pionero del freestyle fútbol en Santander, desde el 10 de septiembre del año 2008 de forma individual y de forma colectiva somos el grupo más antiguo de Colombia vigente y hasta la fecha actual, siendo el director del grupo llamado Club La Banda del Freestalero y sus siglas CLBDF desde el 4 de enero del 2009 y a su vez fundador del colectivo Freestyle Colombia desde el año 2015. También como fundador de la CFFA y Montescriu. Uno de mis mayores desempeños durante más de una década ha sido brindar a la escena y toda la comunidad como tal, el aporte en medios de comunicación y redes sociales en general a través de Freestyle Colombia TV como la prensa media manager del fútbol estilo libre colombiano desde el año 2010. Otros desempeños ha sido la formación de muchos freestylers del país y masificación a lo largo y ancho del territorio nacional, donde he llevado a muchos colegas a esta bonita práctica deportiva, dando un gran ejemplo como persona, atleta y jugador gracias a la formación de mi familia por parte de mi madre. En esta bella actividad física existen muchos campos en la cual puedes ser y hacer tu vida como freestyler y he tratado de estar en todas las facetas y cargos posibles a desempeñar, siendo el número uno y objetivo en masificar. En lo personal nunca pensé en ser el mejor freestyler, sino en hacer freestylers. Pasaron los primeros años de mi carrera. Fui consoleando el grupo con muchos jugadores en Colombia, mujeres y hombres y entre ellos los hermanos Valencia. Donde uno de ellos, ya en Valencia, de Soacha, Cundinamarca, un día me realizó una llamada a finales del mes de junio, año 2014, y desde el día 2 de julio conocí al señor Giancarlos Cortés Galindo, en Finlandia, Quindío, el director de la selección Colombia de Freestyle Soccer Milenio. Desde entonces comenzó mi historia con FSM, un 3 de julio en el Valle del Cauca, exactamente en los municipios de Ulloa y Alcalá. En mi trayectoria como freestyler tuve la oportunidad de trabajar con Giancarlos, en ese momento no había ningún grupo conformado como tal, pero quise incluir a Schneider porque más que una persona con experiencia, ha sido un amigo, un compañero para realizar diferentes exhibiciones. También lo quise incluir porque veía el potencial que tenía el grupo, a pesar de que en ese momento estaba apenas iniciando, pero como ustedes pueden ver, en este momento ya es un grupo conformado que lidera una labor social. Y creo que Schneider ha podido evidenciar los inicios de Freestyle Soccer Milenio a lo que ha llegado a ser hasta este momento. Tuve grandes oportunidades en seguir haciendo mi labor con Freestyle Soccer Milenio, llevando ahora un proyecto social de cambios de vida en la sociedad, contribuyendo así en 6 de los 7 años que lleva Freestyle Soccer Milenio. Hemos visitado gran parte del país con talleres formativos, torneos regionales, nacionales, espectáculos integrales, conferencias, entre otras actividades para el desarrollo de jóvenes, niñas y niños y siempre llevando un gran mensaje del buen uso del tiempo libre y no a los malos pasos. Estas experiencias y vivencias fueron muy enriquecedoras para mí en todos los aspectos, dejando huella y evidencia en los departamentos del Quindío, Amazonas, Bautés, San Andrés, Paquetá, Cauca, Arauca, Guaymía, Huila, Valle del Cauca, Boyacá, Bogotá y Cundinamarca. Entre todas las facetas que les comentaba al inicio, hay una que me gusta mucho y que también desempeño, la llamo Freestyle Al Natural. Es un concepto en el cual tienes la oportunidad de viajar con este arte y deporte, adquiriendo cultura en general, grandes momentos con la naturaleza y conociendo el territorio colombiano como a su vez territorio internacional. Tuve la oportunidad a través de Freestyle Soccer Milenio conocer los imponentes y mágicos cerros de Mavicura en el departamento del Guaymía, compartiendo también con la población, el cual ha sido uno de los más gratos momentos en mi vida. Como también viví y compartí gracias a Freestyle Soccer Milenio una oportunidad de lujo que fue, en un mismo proyecto de cambios de vida, viajar de punta a punta, de extremo a extremo, entre los departamentos de Amazonas y San Andrés. Agradezco a todas las personas naturales y jurídicas y en especial a Freestyle Soccer Milenio por darme las oportunidades, creer en mi trabajo, en mi ser y todo el apoyo brindado para formar país a través de un balón de fútbol. Muchas gracias a todas las personas que ven mi historia, aquellas que hacen parte de alguna manera y aquellas que deseen vincularse en el presente y futuro, serán bienvenidas. En esta única causa que es la difusión y masificación del Freestyle Football y que de la mano de Freestyle Soccer Milenio, más todo el equipo de trabajo, llegaremos muy lejos en esta actividad física a ser un deporte avalado en Colombia y llevándolo a todos los territorios y rincones de nuestro país. Bendiciones para todos, hasta pronto.